Bienvenidos a Planeta 2Tube. Aquí vamos a descubrir cómo usar YouTube como una herramienta prodosa en tu negocio. Y YouTube para tráfico calificado. YouTube es el número dos motor de busca en el mundo. Y es increíble ver cómo tan poca gente lo está usando correctamente para tráfico. Y no solamente tráfico, pero si lo usas bien y puedes configurar todo tu sistema correctamente, vas a usar YouTube para crecer tu lista. Y para dominar Google, YouTube y Google son uno. Y hay una forma correcta de usar los videos en YouTube y cómo configurar los videos para que Google lo ama. Y tú te haces lo primero de todas las buscas. Y también hay una herramienta nueva acá de Google Hangouts. Y cuando tú usas Google Hangouts con YouTube, no solamente te vas a posicionar en la forma muy, muy correctamente, pero también lo vas a usar como una forma de ventas. Hay una estrategia aquí como tú puedes usar Hangouts como tu sala virtual para hacer entrevistas con dueños de negocios, para entrevistar gente que son dueños de productos. Y que de repente estás en las primeras posiciones en Google para usando estas dos cosas. Hangouts con YouTube y Google. Es increíble. Entonces, con todo esto que tú vas a descubrir, tú vas a poder ofrecer servicios profesionales con YouTube. Te digo que hay mucha gente ofreciendo pago por click y todo diferente, social media manager. Tan poca gente están usando YouTube como servicios profesionales que dueños de negocios te van a pagar con gusto porque vas a ver los resultados que tú puedes tener y rápido. También una forma de usar YouTube para crecer tus Facebook fans. Es una forma tan ideal que la gente encuentran tus videos de YouTube y lo das una simple forma de llegar a tu página de Facebook y que te dan un me gusta porque ya saben que ellos conocen lo que tú estás haciendo ahí. Esto es muy porodoso. Y también YouTube pago por click. Esto es algo bastante nuevo. No mucha gente lo está usando correctamente. Y en muchos mercados, YouTube, tráfico de pago por click es bastante eficiente y menos costoso que otros pagos de tráfico. Y también con todo YouTube, el clave de todo es que tienes que saber cómo configurar tu canal. Tu canal también es algo que puede posicionarse alto en las posiciones de busca. Y tienes que saber cómo programar tus entradas cuando tú subes un video, el titular, la descripción, las etiquetas. Esto es una cosa que casi nadie está haciendo correctamente y esto es el clave para posicionarte correctamente. También cómo editar tus videos. Cómo editar notas que salen a diferentes partes del video. ¿A dónde poner esas notas? Para hacer llamadas de acciones que puedes dirigir tu cliente ideal a donde tú quieres. Porque YouTube no solamente se trata de tener muchas vistas. Se trata de dirigir tus clientes ideales a donde tú quieres que ellos van. Ok. Bienvenidos a Planeta 2Tube. Vas a ver que este es un nuevo pilar que va a ser una diferencia grande en tu negocio por todo. Gracias.